Compañeras y compañeros legisladores, todas las personas tenemos el derecho a una vida digna y a disfrutar de las bondades naturales, históricas y culturales de nuestra nación. Nadie, por ningún tipo de discapacidad física, debe ser privado de la posibilidad de llevar a cabo alguna actividad turística y mucho menos que la persona misma o sus familias eviten hacerlo porque no existen las condiciones de infraestructura suficientes para visitar y conocer los sitios turísticos de México. Somos una nación que siempre ha abierto sus puertas a los turistas nacionales y extranjeros. Un pueblo alegre que sabe ser un excelente anfitrión y que en cada uno de sus rincones ofrece calidez a todas las personas. México es un lugar que merece ser conocido y reconocido por todos. Y a todos hay que brindar la oportunidad de visitar y vivir sus 33 sitios patrimonio mundial, sus 111 pueblos mágicos y cientos de destinos de playa. El dictamen pretende establecer que la Secretaría de Turismo diseñe, aplique y promueva una política nacional enfocada al turismo accesible, que fomente la infraestructura, se fortalezcan los programas de calidad turística con criterios de accesibilidad e inclusión, y se impulsen los destinos turísticos que faciliten el uso y disfrute a personas con discapacidad. En Acción Nacional, consideramos que el dictamen, en los términos presentados, tiene un gran sentido social, toda vez que abre la puerta a que la actividad turística no haga distingos. El dictamen busca que en México haya un turismo accesible y de inclusión, a través de una política bien articulada, que permita que los diferentes destinos turísticos ofrezcan condiciones que favorezcan a las personas con alguna discapacidad. La Ley General de Turismo contempla en su artículo 18 un turismo accesible y que se establezca una coordinación entre la Secretaría de Turismo y las entidades y dependencias para la promoción de los servicios turísticos accesibles en beneficio de la población con alguna discapacidad. Además, se establece la obligación de los prestadores de servicios turísticos para que estos hagan lo necesario a fin de que las personas con discapacidad cuenten con accesibilidad a los servicios en condiciones adecuadas. Señoras y señores diputados, En Acción Nacional, escuchamos a las personas con discapacidad que día a día reclaman, con justa razón, su lugar en la actividad turística. Nuestro partido los escucha y por eso impulsamos y votaremos a favor de la propuesta a fin de consolidar una política de accesibilidad e inclusión. El turismo accesible debe asegurar que las personas con discapacidad cuenten con el acceso a los servicios en igualdad de condiciones, a transporte, información, comunicaciones y servicios abiertos al uso público. En el PAN consideramos prioritario derribar los obstáculos y las barreras para que las personas con discapacidad puedan disfrutar de los atractivos turísticos que México ofrece y seguir potenciando la actividad turística de nuestro país. México es de todos y para todos. Que nadie se quede sin disfrutar de los colores, los olores, sonidos, tradiciones y sabores de nuestro querido México. Que nadie se quede sin la oportunidad de disfrutar lo mejor de nuestra nación. Muchas gracias. Chau. Música Música Música